hoy te voy a explicar este ejercicio de estequiometría química nos dan una reacción el carburo de calcio más agua y como producto se obtiene el hidróxido de calcio y el acetileno que es lo mismo que el etino la pregunta es calcular la cantidad de acetileno producido mediante la reacción de 150 gramos de carburo de calcio con una pureza del 90% y teniendo el rendimiento de la reacción del 80% lo que he hecho por el momento ha sido calcular como tengo pregunta del acetileno y tengo datos del carburo de esos dos compuestos buscamos los pesos moleculares el peso atómico de cada elemento multiplicado por la cantidad se suma y obtenemos el peso molecular del carburo de calcio lo mismo del acetileno peso atómico del carbono del hidrógeno multiplicado por la cantidad que tienen y hacemos la suma correspondiente y obtenemos el peso del acetileno luego hemos interpretado lo que es pureza recuerda que pureza es el porcentaje en el que se encuentra el reactivo en este caso tenemos 150 gramos de carburo de calcio que sería como la muestra impura es una cantidad impura que está al 90% solamente hay 90% de carburo de cada 100 gramos de muestra entonces este 90% es la cantidad que hay en porcentaje de cada 100 siempre el porcentaje viene en relación a 100 de cada 100 impuros hay 90 que son puros el rendimiento es igual un porcentaje solo que es un porcentaje aplicado a los productos un porcentaje en el que podemos obtener de manera real un determinado producto si es 80% el producto que voy a obtener va a ser el acetileno significa que de cada 100 gramos de acetileno que se vayan a producir en mi reacción en forma teórica puedo obtener en forma real 80 gramos de acetileno porque ese es el rendimiento que me está dando la reacción debido a que seguramente hay una pérdida del 20% entonces voy a hacerlo por el método de factor de conversión que es uno de los más fáciles partimos del dato que tenemos que son los 150 gramos de muestra lo voy a abreviar con una m gramos de muestra del carburo de calcio y vamos a relacionarlo vamos a buscar la cantidad pura con la pureza la pureza nos dice que cada 100 gramos de muestra tiene 90 gramos de carburo de calcio entonces gramos muestra se van a eliminar y voy a obtener la cantidad pura de carburo de calcio con esa cantidad pura puedo irme a mi reacción donde está el carburo de calcio y mediante la reacción la reacción me permite ir a otro compuesto en este caso voy a ir al producto que queremos obtener que es el acetileno y esto lo usamos como un factor de conversión 64 gramos de de carburo de calcio puede producir 26 gramos de acetileno en forma teórica o producido lo voy a anotar de esta forma y se simplifica debe estar cruzado para que se simplifique como si estuvieras convirtiendo unidades a continuación tengo mi cantidad producida en forma teórica de acetileno pero la reacción tiene un rendimiento del 80 por ciento debido a ese rendimiento vamos a aplicar el rendimiento el rendimiento me dice que cada 100 gramos de acetileno producido en forma teórica de cada 100 podemos obtener solamente 80 gramos de acetileno obtenido en forma real entonces los gramos producidos en forma teórica se van a eliminar y simplemente me queda hacer una operación matemática en la calculadora 150 multiplicamos por 90 por 26 y por 80 multiplico todo lo de arriba y divido entre todo lo de abajo puedes anotarlo el resultado de los numeradores y denominadores y dividir yo lo estoy haciendo directamente en la calculadora y este resultado me sale 43,875 gramos de acetileno obtenidos en forma real en esas condiciones que me dio el problema con pureza del carburo de calcio del 90 por ciento y 80 por ciento del rendimiento de la reacción espero que te haya servido el ejercicio y no olvides suscribirte a mi canal profesor santiago velarquez y a compartir con tus amigos y compañeros lo que vayas a necesitar por favor comenta si quieres que hagamos otro vídeo